Saludos hermanos, eco el laboratorio, espero que esté todo bien. Está bien influenciarse por lo que son los ritmos americanos y lo que pasa en otros países, pero ustedes tienen que hacerlo de ustedes, que no sea igual que nada, que sea de ustedes, que lo identifique. Este negocio cada vez cambia más y hay que estar al tanto, brother, de los cambios. Y el cambio solo va a pasar si tú tienes tu esquina, tu huella, tu sonido, tu identidad bien marcada. Hay mil gente haciendo esto y los que van a triunfar son los que tengan una huella, una firma única. Eco el laboratorio, papi, Capela, Venezuela, Cotur, vamos para adelante este año. Mi niña no sufre de miedo, yo sé que le gusta el olor de mi puto perfume, yo estoy puesto a pasarlo verde de lunes a lunes. La tierra es pequeña pa' mí, yo camino en las nubes, no me está mierda aunque sé que a la larga no dore. Oh, ando con la verde en busca de los verdes, con un acá tiro ojos verdes, lo hace conmigo pero conmigo no duerme. Dijo que empezaba a quererme y le dije suerte, después de cogerte como casparín voy a desaparecerme. Voy a hacerme millonario antes de mi muerte, si corres con suerte quizás hasta las tetas pueda hacerte. Porque me fascina ese culote natural, tu novio es un preso que no te sabe liriquear. Desde que me conociste ahora te gusta el trap y aprendiste a duerquear, espectacular. Pero cero lío, mami cero pleito, habla claro si no, no me afeito. Yo de ti solo quiero sexo, luego solo quiero jugar playa station. Goza loca, tu mario está preso, pero no me abraza ni me lansa el beso. Tú mi jeba, no hay tiempo pa' eso, estoy aquí pa' buscar los pesos. Escribo mi vida como un black boy. Uso puro iPhone, cero Android. ¿Quieres mierda? Cada baby, cada boy. Dime dónde vives y ya voy. Bajo la lluvia Grita con toda tu fuerza pa' que los vecinos se acostumbren a la bulla Nena, no me huya, deja que te intruya, pero bajo la lluvia Ven y hagamos de la tuya sin miedo pa' que la velocidad no disminuya Hagamos que el sistema fluya que los demás historias Hablen cuando tengan con qué, mientras se le nota en la cara, por aquí yo lo veo a Por aquí yo lo veo a usted. Por lo muerto son las del estribo, fumo pasto, levito y escribo. La llenata, suelta el mundo es pa' los vivos. Soy el feo de oro y quiero mi efectivo. Tu narca grande, soy muy atractiva. Sé que el billete es lo que te motiva. Sabes que quiero a lo que me inspira, que me lo mames mientras que me miras. Mujer, no te me compliques. Mujer, ni sé, como quieres llamar de to' que tenemos, pero si me interesa saber cuándo es que nos vemos, o mejor dicho cuándo es que de nuevo lo hacemos. Mujer, ni sé, como quieres llamar de to' que tenemos, pero si me interesa saber cuándo es que nos vemos, o mejor dicho cuándo es que de nuevo lo hacemos, cuándo es que nos vemos, baby dime cuándo nos vemos, cuándo es que lo hacemos, cuándo es que lo hacemos, cuándo es que lo hacemos de nuevo, cuándo es que nos vemos, cuándo es que lo hacemos. Mujer, no sé, yo no sé, quiero estar dentro de ti otra vez. Cómo me divierto en la tierra si estuve en el cielo, los ángeles me tienen cero, porque así nada vuelo y paso el VIP sin hablar con San Pedro escalando tus senos, estos pecados son buenos, fuma mientras yo te condeno y la energy lleno de viaje en el tren, ácido, agado, cuarenta, sin freno. Tú dime cuándo aquí la agenda se aparta, no hay prioridad que pueda impedir que te parta, no sé cuánto falta, el tiempo pinca y salta, y por ti hago guerra como París, por Elena de Esparta. Creo que ya descubrí, porque no sabemos realmente qué hacemos aquí, en este mundo, donde si no te lo hundo hasta el fondo yo no soy feliz, no soy feliz. La noche está oscura y yo en mi cuarto, salgo a la calle o me quedo y te parto. Es que los míos me están llamando y las fresas me están esperando. La madrugada cayó y mi teléfono sonó, me puso mi Jordan sin mi Globo, fue pa' la calle me voy. Noche oscura y yo en mi templo, contemplo con tiempo a mis enemys, enemys quieren mis penes, mis semen, mi vida, mis putas mueren por mí. Yo soy como DiCaprio, fumando en mi patio, mientras agarro en Wall Street, Benjamin Franklin me aclama, la calle me llama y tu jefe es pegar por mí. Soy el más buscado como el oro, y tú copiando como los roros, con cada respiración me goro, si tuviera tiempo mañana lo mato a todos. No pierdo mi tiempo pisando el cremento, mi cráneo alimento y cuando me concentro en el estudio, soy el super neutro y la fraternidad es el combo del momento. Las Globes están pintadas como las Jordan, como las putas con silicona se adornan. Un PN32 más, la recámara la transforma, con selectores hechas chispas, como aluminio en un microondas. Para que se bata una bomba, se le aborda antes de que responda, pa' que vean qué onda. La culebra se parte con la anaconda, hoy camino en la alfombra, pero mañana tal vez en el valle de sombra. Me voy pa' la calle y te esperas que llegue borracho pa' que te lo ponga. La madrugada cayó, y mi teléfono sonó, me pongo mi Jordans y mi Globo, voy pa' la calle y me voy. La madrugada cayó, y mi teléfono sonó, me pongo mi Jordans y mi Globo, voy pa' la calle y me voy. La madrugada cayó, y mi teléfono sonó, me pongo mi Jordans y mi teléfono sonó, me pongo mi Jordans y mi teléfono sonó. Gracias por ver el video.